Venimos de blanco esta tarde porque estamos hartos de la violencia que sucede en el país Ya basta con los secuestros, basta, basta ya Ese es el mensaje que queremos transmitir y bueno La siguiente canción se llama Líneas Mentales y es el reclamo más grande de la violencia, gracias Líneas Mentales Líneas Mentales y es el reclamo más grande de la violencia, gracias Líneas Mentales y es el reclamo más grande de la violencia, gracias Mi mente afirma, no estoy aquí Mi mente afirma, no volverá Venga vamos a bailar todos en esta parte Música 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 Música